Arranca la última fase de preparación de la Selección Sub-23 rumbo a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Hoy, 26 futbolistas iniciaron este último proceso, pero solo 15 tendrán la oportunidad de participar en esa competencia, ya que los otros tres serán mayores de 23 años. Raúl Gutiérrez echará mano de ellos. Las circunstancias te van a ir dando la solución. A uno le encantaría que no fuera así, para que fueran más lugares para los jugadores de la propia categoría. Sin embargo, también creo que hay que aprovechar la posibilidad de esos refuerzos. Esta selección tiene varios futbolistas, con muchos minutos en primera división. Pero Jesús el Tecatito Corona, jugador del Porto de Portugal, da la edad y es una muy buena opción para estar en esta selección. Es un plus que yo creo que hoy tiene Jesús y bueno, vamos a tratar de hacerlo válido. Creo que Jesús ha venido demostrando una madurez que no tenía, más allá de la situación futbolística, y eso para nosotros es muy importante. La mentalidad ha sido la misma desde el primer día de trabajo. Esta selección trabaja con un solo objetivo, la medalla de oro. Alfonso Hidalgo, Azteca Deporte.